Hola gentecilla, tal como estáis, aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie. Bueno, hoy se me ha hecho el tiempo encima, así que no he podido farmear mucho, pero he farmeado un impulso defensivo que me voy a poner ahora mismito, que para algo me lo he farmeado. Lo estoy haciendo con salding, yo creo que es el más fácil de los tres que dan, así que ya tenemos un poquito más de defensa, no es mucho, va a ser solo un punto, así que no se va a notar. Vamos a abordar la partida y vamos para intentar, bueno, como veis ahora vais a ver que he estado por lo que me ha durado la batalla, porque es que ya es tarde. Si no grabo ya, no hay vídeo, así que hay que subirlo ya. Vale, vamos a ponernos, vamos a irnos para allá ya, y meto, espérate un momento, antes de nada, me tengo que cambiar todos los, porque claro, me he puesto E3 para no gastar los edificios en estas peleas, porque claro, no tardo nada. Es que necesito ponernos elixir, y solo tengo ocho, entonces por si gasto uno me pego un tiro, ¿sabes? Porque para hacer esto ya tendría que ir a farmear y no me apetece nada. Vale, pues, ah, no, espérate, ahora aquí tenemos que poner esto en automático, aunque bueno, se van a rellenar, pero da igual, lo dejo así. Y quiero en configuración, no, pues sí, sí, aquí tenemos que poner elixir, perfecto. Vale, vamos a salir, entramos, no, vamos para el castillo Disney, y ya está. Coñazo esto, esto hay que hacerlo, a ver, va para el mundo así, vámonos, a ver que tal se nos ha dado ahí, guitarra. Estoy un poco torpe, ya habéis visto, me ha costado tres vidas matarle una vez a Shalding, que no me debería costar ni una, ¿sabes? Ay, más braga. A ver, entonces tenemos elixir expuesto, guardamos la partida. Ahora sí. Pirim, 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 ahora vamos. ¡Ole, deshame suerte, chicos! A lo mejor no es que esté torpe, es que estoy acostumbrado a pelearte con Terra y con Semnas, y claro, pues eso es lo que hay, que ahora me voy contra el otro y estoy desentregado. Vale, pues a ver qué nos depara esto. Tengo ganas de matarlo, en serio, chicos, ¿eh? Más ganas que yo no tiene nadie. Empezamos bien. Vale. Vale, he dicho que esto no les puedo autoapuntar, pero que sí que les puedo parar. Bien, llegué, llegué. Vale. Por el momento, una partida normal. Voy a ir a callar, porque luego si no... Bueno, me ha dado tiempo ni a curarme de nada, ¿eh? Es que si... Con los bichitos estos no vamos a poder. Estoy intentando pegarles a los bichos, pero es que es difícil de cojones. Vale. No estoy curando ya. No estoy curando ya. Esto es raro. Me ha sido sentado súper raro esto. No. Ahí no sé por qué he ido a pegar. No tenía sentido haber ido a pegar ahí. Vale. Ahora estamos jodidos. Ay, no sé qué he hecho ahí. Lo he hecho mal yo. Da igual, lo vamos a volver a intentar. Lo he dicho yo que estoy torpe hoy. Estoy torpe hoy. Me he levantado. Esos días que te levantas y ves que no te sabes vivir las cosas. Pues ese es mi día. Que lo mismo le matamos. Vete todo a saber. Pero lo veo complicado. Y los pajarracos, eso me dijisteis que... Se... Se les mata. Se les puede pegar. Pero que no los podemos fijar. Entonces es como muy complicado. Que con el reflejo es lo más fácil. No puedo atacar. Vale. Vale. Lo saco. Ya. Oh, de verdad, eh. sin poder atacar otra vez no, parece que la he pillado fácil hombre, la primera vez que le pillamos, que le vamos a quitar un poco de vida a ver, vengamos que bien, bien gracias no sé, ¿por qué me han matado? te lo juro, ni me he fijado están intentando matar a los putos bichos de mierda que vuelan, tío los pajaritos que has comido a los pajaritos, te lo juro, eh es que no puedo con ellos, no puedo con ellos porque es que encima les estaba con un escudo y se lo ha matado a uno, al parecer porque ha habido otro y lo ha matado y es que esos bichos sí que te pueden matar si estás a un toque de vida es una putada ay a tomar por culo, chaval oye, vente para que anda madre mía el compazo me acaba de meter le acabo de dar a curarme, tío no entiendo nada o sea, no entiendo que está pasando hoy no entiendo que está pasando hoy y ya está y me estoy falando porque le ha dado curarme le ha dado curarme y ha hecho como que lo iba a hacer y al final le ha dicho que no, ostras o sea, me da igual de verdad oye, no me vas a ir nada o sea, es que ya, ya os lo digo, no tengo el día malo ay, igual deberíamos de ir con nosotros a formar hoy, porque hoy no creo que me lo pase a lo mejor sí, eh, quién sabe yo lo descarto te revienta y ya está porque dice el juego que te tiene que reventar y ya está ah, tío, es que no llego bueno, es lo que hay no sé, porque dar más a este que si no, luego te revienta muy bien me habéis dicho que esto cada vez es más fácil de reliberarse vale, pero no es cierto ok tío, es que lo que me jode es que me tapa, ¿sabes? a ver vale, esto lo que hay que hacer vale, esto lo que hay que hacer vale, hasta luego vale, pillo estoy muerto te revienta la bola esa ¿y qué haces? no puedes hacer nada te revienta y te ha reventado ay, Dios mío ¿por qué el mundo es tan cruel? a ver como si se junta la bola y la maldición esa no te da tiempo a quitártelo a intentar quitártelo porque cada vez que hagas tu maldición como que te... te quitas daño, ¿no? entonces si le das muchas veces la maldición pues te termina matando entonces hay que esperar un poco pero yo que sé es que si no te está pegando el otro mientras y la maldición te va quitando vida, ¿sabes? ¿o? lo ha hecho bien y yo he llegado, ¿sabes? vale me he pasado de listo joder, tío, qué asco me da esto ¿ves? si le dais muchas veces la maldición pues os termina ahí matando si tienes mucha guida cuando lo haces pues aporreas la X y te sale terminas dándole intentar hacerlo calmado cada vez que me salga eso esperar a ver una L o una liberación o algo o sea que sepa que le vaya a dar pero es que si va muy rápido no le das, ¿sabes? igual, aunque tú lo veas podemos intentar hacer el truco del... del... el truco del amertruco que es el del... el de la pausa vale nos tenemos que curar ya joder, tío vas a intentarlo, venga no pierdas no, no, cae, cae vamos a hablar tú y yo, ¿sabes? vale, ya me estoy curando no, no, no no, no no, no me arrincola yo solo me estoy muy tonto ahí vale todo es que un arroz sí o sí sí, me duele mazo que pase esto te lo juro, te lo juro, eh porque me estaba estaba cayéndome el éter, macho no me quiere el juego ya está no me quiere me jode muchísimo a ver vamos otra vez venga yo me lo puedo pasar yo me lo puedo pasar y nada es que me revientan siempre, tío no sé por qué tengo que intentar cada vez que vea que me va a hacer el ataque ese ponerme el escudo porque el escudo la barrera sí que me lo cubre la otra no el cubrirse no me lo cubre pero la barrera sí ya la habéis visto por eso empezó empezó ya con barrera normalmente prefiero que me den un ataque de estos llegué joder, macho es que parece que no llegas ¿eh? vale, ya me tengo que curar tú curándome cuando quieras señor dejarme conerme yo me curo vale y vale ah Mucho cuidado ahora Ahí estamos Joder, tío, que me lo he hecho ahí, eh Le he dado como muy pocas veces Me llega a dar, ¿estás? No, 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 no Te matan ahí Putas bolas, puta bola gigante, te lo juro Es que la odio, puta mi alma Es que la odio mucho Voy a intentar meterme en la cabeza que cuando me vaya a hacer una bola gigante Ponerla de la regla, a ver si me cubre Pero macho, tío, es que puta bola gigante Nunca se la devuelvo, tío Te le haces la puta cara y ¿qué haces? No puedo hacer, ¿no? O sea, devuelves igual No, tío Es que cuando se pone con lo de la bola Y... No puedo, es que no puedo Cuando se pone con la bola y las maldiciones La has cagado La has cagado mucho Porque la bola te va a terminar dando tarde o temprano Y te quita toda la vida La bola esa Te quita toda la vida Es así Un ojo de brazo No ha llegado Por si llegase Esto ha sido muy raro No hay No hay Hay 人 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.